¿Cuál fue el momento que dijiste, bueno, ahora me voy a dedicar a cantar? ¿Cuál fue? Eso fue, mirá, en realidad yo empecé a tomar clases de canto, pero no lo tomé como la idea de que iba a ser cantante, sino las tomaba un poco de complemento para un artista completo que tiene que saber canto, baile, actuación. Pero después me empecé a dar cuenta que tenía cualidades, de hecho mis profesoras también me lo decían, o sea, ¿no te gustaría incursionar? Y le digo, sí, la verdad que siempre me gustó, pero no me lo imaginé. Y bueno, seguí tomando clases cada vez más, y de a poco empecé a volver a llegar propuestas, y en ese momento yo no me sentía muy preparada y las dejé pasar, pero bueno, hoy después llegó esto a través de Warner, de Eduardo Frigeri, y bueno, dije, no, yo ya me siento preparada, estoy rodeada de buena gente, creo que vamos a hacer un buen producto, entonces ahí dije, bueno, es mi momento. Cuando uno toma una decisión de ese tipo pone muchas cosas en la balanza, ¿no? El debe, el haber, qué será lo bueno, qué será lo malo, cuál será la recepción, digo, cuando fue el momento de decirle, bueno, me voy a lanzar a cantar, ¿a qué cosa le tuviste miedo realmente? La verdad es que mirá, yo trato de ser positiva, porque si uno, cuando quiere cumplir un proyecto, un objetivo, lo que sea, digamos, empieza a pensar todo lo malo, todo lo que, que obviamente me parece bien tener recaudo, digamos, tomar recaudos para que después, claro, estar preparado, pero no ando pensando mucho en eso, porque si no cuesta, es como que te juega en contra para poder lograr lo que vos querés. Entonces, traté de ser más positiva y pensar, dije, bueno, que en el momento suceda, total, yo soy fuerte, sé que estoy, sé que, aparte, perdón, sé que estoy haciendo un buen producto, entonces voy a ofender lo mío con un accidente, o sea, no es que, digo, bueno, no, me estoy tirando la pileta porque ni yo me siento segura que estoy haciendo, no, no, me siento muy segura, me gusta mucho lo que hicimos, entonces yo dije, bueno, estoy, obviamente, que hay gente que le voy a gustar, hay gente que no le va a gustar, pero estoy, digamos, receptiva para todo lo bueno y lo malo, ¿no? Y cuando escuchaste tu voz por primera vez, ¿qué sentiste? Bueno, viste que cuando, la primera vez que te graba, no, no, en este caso, cuando ya grabé la música, porque ya había grabado antes, pero cuando la primera vez que te escuchás, viste que uno, es diferente la voz que se escucha uno, la grabada, y siempre, viste, que uno dice, pero a medida que va pasando el tiempo, uno ya se la va conociendo y se la va aceptando y le gusta, y a mí me gusta mucho, y de hecho, ahora ya me escucho como me escucho los discos, o sea, sé que es mi voz, entonces, no me pasa eso, que al principio decía, ay, qué raro que suena, ¿no? No, no, la verdad que en ese sentido me llevo muy bien. Todas las artistas que vienen de otro rango, ya sea la actuación, o el modelaje, o el beatismo, o lo que sea, siempre hay como ciertos perjuicios cada vez que sacan un disco, y siempre son muy difíciles de superar esos perjuicios, les pasó desde Andrea del Boca hasta, no sé, Leticia Brediche. ¿Vos cómo lo manejas eso? ¿Vos sabés que de acá en más lo tuyo va a ser la música, o es un gusto, te quisiste dar? No, 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 no es un capricho para nada, porque si no, no hubiese estado tanto tiempo, y de hecho he dejado muchas cosas de hacer, y invertí mucho también desde, digamos, el dinero en todo esto, entonces, no, la verdad que es algo, yo es un objetivo, lo tengo muy en claro, quiero apuntar a esto, y si, bueno, si bien puedo hacer otras cosas, digamos que, como por ejemplo hacer películas, que no me condiciona, digamos, no es que una cosa va totalmente en contra la posición de la otra, no. Pero, sí, obviamente, hoy mi prioridad es la música, y dedicarle a Full todo el tiempo a esto, de ir de giras, promocionando la música. Y en cuanto a lo que hablábamos, ¿tenías en cuenta de esto de la gente que venía de otro palo, que de repente se dedicaba a la música, que nunca podía progresar? Sí, sí, obviamente que sí, pero yo creo que también eso está en las ganas de cada uno, digamos, yo creo que si uno tiene ganas de seguir en lo mismo y le gusta lo que hace, puede perdurar. Si cambiaste es porque tal vez te gustaban más otras cosas. Yo realmente esto, cuando me lo planteé, me lo planteé muy bien, yo soy de reflexionar mucho todo lo que hago, y cuando ya me sentí segura y sabía que sí, es lo que quiero, es lo que quiero apuntar, es a donde voy, pongo el ojo y ahí sigo. Entonces yo creo que a la gente que un poco le pasa eso es porque realmente no le termina de convencer a uno mismo, ¿me entendés? O sea, uno dice, no, tal vez me gustan más otras cosas. Cuando vas en el coche, por ejemplo, o estás en tu casa, ¿qué música escuchás? O sea, al momento de hacer las canciones, le propusiste a los productores, mira, me gustaría ir para este lado, me gustaría ir para el otro. Claro, bueno, yo estoy haciendo un poco la música que yo consumo, ¿no? Las artistas que yo consumo, yo consumo desde muy chiquita Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Cristina Aguilera, bueno, puedo nombrar muchas, ¿no? Pero en general esos son como mis pilares y me gusta la música pop, pero tengo una variedad de música muy amplia, me gusta el rock, me gustan los rolling, me gusta U2, bueno, U2 es más pop, pero, no sé, me gustan bandas más de ahora, tipo Coldplay, tengo una variedad musical, me gusta Queen, me gustan los Beatles, o sea, soy también muy retro en la música, ¿no? No me quedo solo con la música actual, me gusta mucho, soy muy amplio. Sí, tal vez no soy más de, no me gusta tanto tal vez la música, qué sé yo, a mi gusto, la cumbia, eso nunca estuvo mucho dentro de mi gusto. Sí la bailo para divertirme y me encanta, pero no dentro, digamos, no es que vos vas a entrar en mi casa y vas a escuchar ese tipo de música, vos subís a mi auto, no, yo soy más del rock y del pop. Recién me decías que solés pensar mucho las cosas antes de dar un paso y demás, cuando te dedicaste a, te propusiste cantar realmente, le preguntaste a tu tío, vos tenés también primos, ¿no? Emanuel, Rosario. Mirá, la casualidad fue que en su momento tuve una propuesta de mi familia, de parte de ellos, de hacer algo con ellos, pero en ese momento yo no me sentía yo preparada, entonces yo les dije, les agradecí en el alma, pero porque me hubiese encantado, imagínate, hay más que trabajar con tus tíos, pero bueno, en ese momento sinceramente no estaba preparada y sabía que me estaba, iba a hacer algo que no iba a estar bien, entonces dije, no, bueno, todavía no es mi momento, me falta prepararme más y fue recién, bueno, ahora que me doy cuenta que me siento totalmente preparada. ¿Qué te dolería más que critiquen de tu faz musical? ¿Que cantás mal, que no te sabes mover? Digo, ¿hay algo que realmente te preocupe o te quite el sueño? Mirá, yo creo que, mirá, yo trabajo con grandes profesoras de canto que trabajan con mucha gente muy reconocida en el ambiente y qué más que ellas que son profesoras que te van a saber decir si cantás bien, si tenés condiciones, no me van a mandar a la, digamos, no me van a mandar al muere, o sea, ellas me van a decir la verdad. Y toda la gente, digamos, del ambiente de la música, todo el mundo le gustó y nadie dijo que cantaba mal ni nada porque yo también soy coherente y soy crítica conmigo misma y sé que no lo hago mal. Entonces, desde ese punto sé, obviamente que después sí te puede gustar la canción o no te puede gustar la canción, a algunos más que a otros, pero desde, digamos, mis condiciones musicales, yo estoy muy en claro que soy una chica que tiene buena voz, que está afinada, que en ese sentido no creo que, digamos, me pueda llegar a pasar algo bochornoso, ¿me entendés? Pero sí, bueno, obviamente después tenés el gusto personal de cada uno. ¿Tú crees que hay que pasar mucho para llegar a este momento? Digo, uno cuando empieza una carrera dice, ¿qué querés ser vos de tu vida? No sé, en mi caso periodista, en tu caso, no sé, modelo, cantante, conductora. ¿En algún momento figuró el rubro cantante en tu vida? Si no, yo le contaba recién a tus otros colegas que también me pasó que cuando yo era muy chiquita, a los cinco años yo le decía a mi mamá, yo cuando sea grande voy a ser actriz y cantante, mamá. Pero se lo decía con una seguridad que yo sabía ya desde los cinco años es lo que quería hacer de grande. Por eso nunca, como te contaba esto, de que cuando uno no hace lo que realmente le gusta, no lo termina de hacer, me pasó con la carrera de Derecho. Yo empecé estudiando Derecho porque mis padres en ese momento no querían que yo entraba en este ambiente, les daba como un poco de miedo. Entonces yo me puse a estudiar Derecho y ahí me di cuenta que no era lo mío, que yo sentía lo otro y bueno, ahí dejé la otra carrera, ¿no? Y empecé a, digamos, a tomar clases de canto, de actuación y bueno, ahí es donde empecé con todo esto. Y voy a morir en la otra parte de esto. ¿Hay algo que te hayas arrepentido de hacer en todo este trayecto que decís, esto realmente, te juro, no lo hubiera hecho? Hubiera llegado... Vergüenza. Exacto. ¿Sabés qué? No, pero no lo digo desde el ego, ¿no? Si no lo digo porque creo que todo lo que hice me sirvió para hoy estar acá. Algunas cosas habrán sido mejores que otras, obviamente, a todos nos pasa eso. Pero todo es una enseñanza y de todo lo que uno hace, aprende y sabe que eso te ayudó para saber después bien a dónde tenías que ir encaminada. O sea, que yo creo que todo lo que viví fue positivo. Para algo me sirvió. Si tenés que ir a arreglar el coche y le tenés que explicar al mecánico que tiene en la gomería tu póster, ¿por qué tiene que escuchar tu disco? ¿Qué le diría? Tiene que escuchar mi disco, primero, porque bueno, que realmente evalúe, que deje de ver un poquito a la... que se le saque un poco del envase, que va a ser difícil, pero bueno. Pero sé que lo voy a lograr, estoy muy firme con eso. Y bueno, que realmente vea, digamos, el amor, el trabajo que uno pone y las ganas de, digamos, de crecer que tengo yo. Porque la verdad que esto también lo hago como para seguir evolucionando, ¿no? Yo creo que ese hermano tiene que tratar de buscar todo el tiempo evolucionar. Porque eso es donde... es lo que te mantiene joven, lo que te mantiene, digamos, vivo, todo, ¿no? Y bueno, yo en este caso quiero ir por este lado, me gusta, sé que tengo condiciones, así que espero que ese señor me vea de ese lado como alguien que quiera hacer las cosas bien y quiere crecer. Y si tenés que proyectar, digo, acá futuro, dentro de 20 años, ¿te ves con una carrera de música con varios discos editados? ¿Lo ves eso? Ojalá, claro, sí, por supuesto, me encantaría. Yo si hoy me decís que es el momento que más espero, tal vez espero más que los discos o eso, estar arriba de un escenario y sentir que la gente canta bien. Eso, la adrenalina. Esa adrenalina de... Porque yo, por lo menos yo, con la música tengo una relación muy particular. Es todo sentimiento. Yo a la música le pongo un sentimiento bueno o malo a lo que sienta en ese momento. Entonces creo que es una forma de comunicación con el público y un poco es como una terapia, ¿no? La música uno saca o canta todo lo que le pasa en el interior. Entonces, escuchar y ver que la gente está con vos en ese sentimiento es como guau. Bueno, muchísima suerte con esta nueva carrera. Emprendés y nada, nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias.